El primer día de hoy ¿Lleva gafas? No, no, no ¿Tiene el pelo rizado? Sí Hay que verlo Hay que verlo con el pelo rizado ¿Llevas sombrero? ¡Sí! ¡Oye! ¡Malditos! ¿Tiene cara de buena persona? Si tiene cara de buena persona Casi todo el mundo tiene cara de buena persona No, no, no Este no ¿Folla anoche? Hostia, no sé qué cara tiene alguien que folla anoche Pues mira Pascual y esa es la cara de alguien que folla anoche No ¿No? Este no folla ni de coña Dice lo que piensa Hombre, pero siempre ¿Sí? Siempre uno no dice lo que piensa Bueno, no Hay estudios que aseguran que sí que hay personas que siempre dicen lo que piensan Este sí ¿Sí? Sí, eh Este no sabe lo que piensa Este no sabe lo que piensa ¿Es feliz? ¿Es feliz? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.